Soy José Ramón País Curto y soy el responsable del área de procesos y BPM, automatización, en Plexus. Plexus es una empresa tecnológica, cubre distintos aspectos y áreas dentro de todo este sector y tanto en la parte de procesos, como en el desarrollo de software, data. Entender lo que es transformación digital, principalmente, y tras entender qué es esa transformación donde quiere llegar, tener un planning, tener un roadmap. Yo entiendo que la transformación digital no es automatizar los procesos aleatorios, procesos concretos, sino que es parte de una estrategia mayor, de una estrategia corporativa, de unos procesos estratégicos, tácticos y operativos, que ordenadamente y estructuradamente automatizados, pues van a conducir a mejoras en el corto, medio y largo plazo de la organización. Nos ofrece, sobre todo, flexibilidad. Nos ofrece una arquitectura flexible a la hora de poder configurar y organizar todos los componentes y objetos que vamos a necesitar para esa transformación digital, con un control total sobre cada uno de esos componentes, en una arquitectura open source, además, en un entorno java, lo cual es conocido por cualquier tipo de programador y por cualquier experto en el mundo de informática, lo cual muchas veces es importante también. No hay la necesidad de tener que aprender nuevos lenguajes, nuevas herramientas, sino que estamos en un mundo probado y conocido, como es el de Java, y arquitecturizada toda esa solución, pues por la gente de Bonita, que desarrollan todos esos componentes, para poder ofrecernos un entorno sobre el cual construir tanto procesos estructurados, como procesos colaborativos, como case management y, en general, repito, todo lo que necesitamos para poder abordar esos proyectos de transformación digital. El asesorar a nuestros clientes en cómo abordar estos proyectos, en qué orden, de qué manera y cómo estructurar los mismos para poder abordarlos en tiempos razonables, en pequeños win-to-win, no acometer grandes proyectos de transformación digital de una forma desordenada. La parte de levantamiento de procesos y el ayudar a la organización, que muchas veces conoce sus procesos, obviamente, y conoce su modelo de negocio, pero necesita también en la consultoría tecnológica a la hora de cómo planificar y cómo diseñar la automatización y la transformación digital de esos procesos y de ese negocio. Entonces, en ese sentido, como partners podemos ayudarles en la parte de procesos. Y luego, en el componente tecnológico. El contar con Bonita para nosotros es fundamental a la hora de estar formados en la plataforma, el conocer todas las posibilidades que la plataforma nos ofrece, lo cual requiere experiencia, requiere haber vivido el desarrollo sobre esa plataforma y el conocer aspectos de la misma que los partners certificados conocemos, pues por estar formados y por estar constantemente trabajando con esa plataforma. Entonces, acortamos mucho los tiempos, además de que tenemos muchos desarrollos prehechos y somos capaces de abordar esas soluciones desde desde la experiencia de haber automatizado las mismas ya con la plataforma de Bonita. Porque es la plataforma en la que más cómodos nos sentimos a la hora de esa flexibilidad que comentaba antes. Es una plataforma donde sabemos que podemos abordar cualquier tipo de solución, cualquier reto que la empresa pueda tener. No estamos ligados a ataduras propias de otras plataformas, sino que tenemos flexibilidad y todos los componentes necesarios para poder abordar estos proyectos. Por formación y por cercanía a la gente que conoce y que ha construido este producto. En el momento que abordamos grandes proyectos el ser partners nos permite esa cercanía y el poder recurrir a producto, a los expertos en el producto y a toda la experiencia que ellos tienen con otros partners y con todo tipo de clientes. Para poder abordar y escoger las mejores soluciones que podamos también nosotros ofrecer a nuestros clientes.